Bueno, en el caso de los engordes corral y la invernada, tenés que hoy el negocio de compra-venta para los engordes corral volvió. Vos hoy podés comprar a tasa negativa la reposición, porque vendés un novillito liviano de 2.200, 2.400 y te compraste una ternera entre 1.800 y 2.000. Con lo cual, el negocio de compra-venta para los engordes corral volvió, eso quiere decir que el criador la pasa muy mal. Bueno, cuando se da la tendencia al revés, que es probable que suceda en el segundo semestre, que el gordo quede estable y algo de corrección de precios de la invernada empiece a aparecer, pero vamos a estar en estabilidad y paridad, no va a ser grande los sobresaltos que tengamos durante todo lo que quede en el segundo semestre, y tenés la amenaza climática, con lo cual el productor también está haciendo ajustes de carga, porque le están diciendo que viene niña, ya sabe lo que la niña le cuesta, entonces, por un lado tiene necesidad de vender para cubrir los costos porque se le desfasaron en cuanto a su capacidad de pago, y por otro lado no quiere quedarse sobre estoqueado, sobrecargado, por lo cual la tendencia de este año va a ser estable los precios y regulando en cuanto a la toma de decisión. No sabe qué va a ser el gobierno, está esperando señales, las señales no vienen, más allá de los anuncios presidentes en Angus, que son anuncios para el 2025, durante el 2024 no hay ninguna señal clara para el sector productivo. Recién dijiste que cuando el frío pasa bien, la pasa mal el criador, ¿está sucediendo eso para el criador? ¿No fue una buena safra esta? El criador tiene la cantidad de terneros, porque hizo el trabajo, la inseminación a tiempo fijo viene dando resultados, pero la recomposición que tuvo en diciembre se le ha deteriorado, tuvo un gran salto de precio en diciembre y después un tobogán de depreciación en los meses siguientes. Si vos analizas, cuando estas relaciones de precios se dan así, que el gordo está a la par del ternero, o el ternero está más barato que el gordo liviano, el criador la está pasando mal. Y eso es lo que está pasando hoy. El criador no tiene grande capacidad de pago para invertir, para crecer, por lo tanto se va a mantener a la defensiva y no va a tomar decisiones de riesgo, por lo menos por todo lo que quede en el 2024. Está esperanzado que sube el precio del ternero, y la realidad es que está todo atado al salario, y al estar todo atado al salario dependemos que mejore la economía, el rebote en B todavía no está, o dicen los economistas que no está, veremos, cuando rebote la economía probablemente sí tengamos la recomposición, pero por ahora parece que eso va a ser recién el año que viene. ¡Gracias!